hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en d hola youtube no me desmonetices estoy haciendo este vídeo porque hace poco recibió un mensaje de youtube por correo que me decía oye si no subes un vídeo te vamos a desmonetizar y yo no el dinero que nunca recibo no lo quiero perder porque si es un dinero que es un poco complicado de de reclamar aquí mi país pero bueno no quiero perder la monetización así que va a ser esta vida aparte tenía ganas de hacer un vídeo desde hace rato hablando de cosas sobre minecraft en general este es un gran de minecraft al final del día y bueno no sabes que bueno como sabrán pues hace poco hice este vídeo donde hablo de porque ya no juego minecraft porque ya no me dan ganas el resumen no es el problema no es el juego está bien sino que yo estoy aburrido de jugar minecraft pero igual igual si sigo jugando en general juego con mis amigos en directos en twitch por si no saben pues aquí está mi canal que está en modo esto el otro día jugué a estar dual y con mordi y eso recomiendo que me sigan allí porque a veces hago directos de minecraft también jugando antol stories coliath que es una serie stm que tenemos con mordi con armin con reds y eso pero sobre todo pues no estoy jugando porque ya no me gusta tanto minecraft y me interesa más ahora otros juegos en especial overwatch por ejemplo overwatch es el juego que ahora me encanta más ahora aquí están los directos de las veces que juego en auto 2000 segundo canal pues pueden verlos los voy subiendo cada tanto que no puedo a tiempo también están divertidos realmente los pueden poner de fondo casi ninguno dura más de dos horas y eso los recomiendo es que estoy más enganchado a ver watch hace poco hizo un canal de ver watch que si quieren pueden seguir también se llama autopoietico watch auto watch y cada vez que suban misiones de invasión pues bueno no sé cómo se llamarán las siguientes misiones pero si siguen misiones voy a subirlos ahí la primera vez que los fui yo hace mucho no hago vídeos y me acabo de ahogar pero bueno qué tal va minecraft o sea a pesar de que ya no me interesan de todas maneras sigo a pie mirando cositas sobre minecraft y he estado pendiente de lo nuevo que se viene especialmente esto los cambios experimentales de la 1.20 puntos en donde están cambiando los aldeanos un cambio que me parece muy positivo ya que no sé si lo comentaba ya mucho ya y bueno gente que me conoce y que juega conmigo lo sabe yo odio mucho el tema de los aldeanos no porque no esté bien o sea está roto el problema que los aldeanos han destrozado un poco la forma en la que se juega el juego para mí era divertido la idea de minar conseguir materiales luego hacerte una mesa de encantamientos mejorar tus materiales con la mesa luego hacerte una granja para poder adquirir experiencia los aldeanos se quitaron todo ese loop de encima y ahora la gente va a mina 33 minutos para tener lo básico va y secuestra aldeanos y los y los pone a trabajar para ellos y no tienen ni que minar eso que que los aldeanos no sé las cosas que también me hace me aburre algo no va a decir que es la que me hizo que fuera el juego pero sí que la idea de cuando trataba de volver a minecraft me encontraba con el hecho de que si no me ponía a jugar con los aldeanos iba a estar en desventaja con otros jugadores porque normalmente yo con otra gente y pues eso me ponía un poco de jugar con aldeanos aunque no quiero igual si yo hago este de mi survival por ejemplo a pesar de que juegue solo yo no juego survival solo para mí lo subía en mi canal yo voy y juego survival y sigo encantando cosas jugando como la gente jugaba antes la gente lo va a ver le va a parecer ridículo que yo siga haciendo eso es la forma más divertida para mí de jugar entonces me da como un poco de pereza subir un vídeo y que no se llegara un rando y me dijeran no estás jugando más minecraft eso es entonces los de minecraft han decidido re balancear el juego de los aldeanos una decisión que me parece acertada no sé si es va a estar tan bien o no como antes pero por lo menos ahora el juego tiene un poco más de sentido el hecho de que eso de qué de un momento a otro no vas a estar lleno de cosas de diamantes sin minar ahora es necesario minar por ejemplo para comerciar con aldeanos y conseguir objetos encantados el mending ya no va a salir en cualquier aldea si no son las de los pantanos que no sé si hay aldea de pantano van a poner la aldea bueno el caso de que no haya aldea de pantano que creo que debe haber y hablan así mira bueno el caso esta es la parte más me gusta del rebalanceo de los aldeanos es que digamos que me encuentro una aldea la primera aldea que me encuentro más probable es que sea una aldea de planes si voy a esa aldea voy a conseguir allí va a haber algún aldeano un librero me imagino que me podrá vender un mapa para ir a una aldea de sabana y una de taiga digamos que yo quiero conseguir el mending porque digamos el encantamiento más bueno que hay y quiero llegar al y sé que está en el pantano pues tengo que pasar y estoy y llevo una aldea de planes bueno pues si quiero llegar allí primero voy a una aldea de busco una aldea de sabana vamos a ver vamos a pensar los de pantano en quien tiene el de paita no el de taiga vale el de taiga vende un mapa para encontrar el bioma en él la aldea del pantano entonces en las planes ya pueden ya podría encontrar un mapa una aldea de taiga que me lleve a la de pantano pues si quiero todos los encantamientos de una de cada aldea no pues tengo que recorrer probablemente todas las villas digamos aquí lo único que la gente critica es el hecho de que uno tenga que llevar los aldeanos desde las aldeas hasta las casas y la verdad a mí eso me da igual me parece que el hecho de tener que mover aldeanos con un sistema de vías me parece muy divertido por ejemplo que gente no le gusta me no importa me parece bien incluso esto hace que sea interesante o sea yo por ejemplo no sé si me volvería aldeanos la idea de mover aldeanos y dejarlos en un solo sitio no me gusta tanto pero si por ejemplo siempre he querido hacer mi survival algo como un una base en cada idioma o algo así entonces pues toda piedra que pueda hacer algo así mucho más fácil y hacer un sistema de vías que me lleve a cada idioma aparte que esto hace que sea más fácil encontrar cada idioma no se me gusta mucho este rebalance o entonces soy fan soy fan yo así como está ya me gusta de que hay gente que no le gusta pero me gusta hay gente diciendo que el grindeo que es mucho grindeo pero no sé a mí explorar me parece positivo no me parece una cosa de grindear y eliminar también me gusta yo sé que hay gente no le gusta pero no sé me parece que está bien y aparte le da un poco de nivel al juego porque es que antes no había nivel era minadas un poco consiguió un poco material de secuestrar a aldeanos y ya te pasaste el juego y no no sé no no soy muy fan de eso igual este juego ha estado un poco en la mira por el tema de que pues es lo que minecraft tiene un ideal que no es como el ideal que tiene otros juegos como terraria que terraria tiene muchas cosas por hacer y yo incluso puedes escoger como tu camino sino que aquí como que al final de cuentas minecraft es un zambos incluso una o algunos developers de minecraft han hablado de eso dos veces por ejemplo en vídeos creo que es el más en la persona que más habla del grupo y menciona aquí esto y algo me queda claro a partir de los comentarios sobre el cambio de aldeanos es que muchos jugadores de la comunidad consideran que reparar son las necesidades y yo también lo considero y él hablaba de que antes pues no haya mending antes cuando las herramientas pues se dañaban se dañaban para siempre y ya está y es verdad antes pues no nos importaban pero bueno él no quita el método y el mérito de que de que ahora pues la gente pues ya tiene algo ya no lo quiere perder o sea si me das algo no me lo quites pero pero es verdad que pues yo considero que el mending es muy fácil de conseguir también te lo regala hay cosas que son muy fáciles de conseguir y ese es el error de ellos o sea tras lo va a quitar ellos tienen la culpa los desarrolladores por dejar las cosas tan fácil estoy de acuerdo que necesitaba un balance el fuego porque si alguien quiere jugar de una manera pues no puede porque todo el mundo tiene que jugar de la misma manera con por lo mismo que mencioné antes de que si no te sientes como atrás de los demás y bueno una persona le dijo estoy pensando que mojan está siguiendo el mismo paso de aquí dice infinite war creo que es call of duty pero bueno esto es como muchos juegos que la gente dice no los modelos los desarrolladores creen que tienen la razón y los jugadores no y pues yo escuchaba ya se discurso en muchos lados es una cosa no es de minecraft no es de call of duty no es de no sé overwatch en una cosa normal o sea los desarrolladores al final del día deciden qué es lo que quieren del juego y y vamos minecraft ya tiene una visión de lo que es es un sandbox no muy complejo para que por lo menos la gente decida qué quiere hacer y si el que el juego te lleva hacia un lado pues va mal ya en mi opinión va mal entonces él le dijo que él no cree eso él no cree que ellos crean cómo es que tiene que ser el juego pero juego ya no es lo mismo que hace 10 años y tienes razón es la pregunta se convierte en que los jugadores que consideran que es es divertido no es divertido y cambian el mending y cómo se puede arreglar eso en eso yo estoy de acuerdo y es que bueno y la gente también le pone un tono a la forma en la que habla la gente en internet cuando pues el texto no tiene tono y no se sabe cómo lo está pronunciando pero lo que él trata de decir es que eso que probablemente sin mending igual nos estuviéramos divirtiendo igual o no hay gente incluso que dice que el juego no después de la 1.8 ya no va a ser mejor pero que me acuerdo que la 1.8 hay cosas que no quiero que vuelvan entonces es un discurso contradictorio el que hay en internet todo el tiempo siempre por eso no le presto mucha atención pero me interesa mucho la opinión del porque es una persona que trabaja en minecraft y obviamente pues su discurso es más de mayor peso porque al final son los que toman las decisiones entonces yo recomiendo que sigan aquí vídeos porque él tiene muchas opiniones sobre el juego muchas me parecen que están muy correctas otras quizás no pero en general creo que tiene una idea correcta de lo que es un computador de schools wow y eso ahora había una una mención así hace ya mucho tiempo el borro del tweet que lo hizo pero yo estaba muy de acuerdo con el tweet de que eso que el juego es un zambos al final del día por eso cuando la gente empieza a decir que el creador de terraria es basado porque decidió hacer un juego que fuera todo lo contrario a minecraft y es como pues si él decidió hacer un juego totalmente contrario a lo que era minecraft pero es que minecraft es una cosa y terraria es otra cosa minecraft es un zambos al final del día que te deja hacer lo que tú quieras como tú quieras y eso y pues en ese momento en ese tweet mencionaba algo así alguien le respondió el problema con minecraft sobre vida es que construir no es tan útil bueno yo digo que en ese caso el juego o sea por ejemplo para mí el ideal de minecraft no es construir porque es útil sino al contrario yo hago cosas de minecraft que son son útiles para mí para construir esa era mi ideal de minecraft cuando lo jugaban de si hago una granja de hierro no es porque quiera hacer construir la granja de hierro va a tener el hierro sino que el hierro va a ser al final lo que me va a servir para construir una estatua del dios del olimpo gigante mil por mil sin hacer trampas por ejemplo o jugar en creativo y me parece que es mucho más se siente uno mejor cuando uno construye algo a mano que en creativo en creativo está bien porque uno puede desarrollar toda la creatividad que tienen pero a mano es como se siente bien poder construir algo grande por tu cuenta entonces aquí el mod es minecraft está orientado a cosas técnicas que hacen los edificios que tengan que le añade como progreso a lo que ya y entonces le dice que está hablando exactamente lo que está diciendo que en minecraft las cosas no se hacen por ser útiles o no sino por hacerlas ese es el chiste de minecraft haz lo que quieras si el juego te pone a hacer algo entonces yo creo que pierde un poco el valor que es el que tiene minecraft y yo no estoy diciendo que por ejemplo no hayan cosas que te se impongan al final del día como quizás es mejor hacer la mejor granja porque te sirve mejor que hacer la granja que tú quieras pero puedes decidir hacerla o no si vas a otro juego probablemente hay un camino ya hecho que te diga que hacer ese es el chiste del sandbox hacer lo que quieras y por eso y también da como una especie de lienzo para que los mods sean más fáciles de hacer porque el mod tiene todo el espacio del mundo para trabajar y digamos digo bueno minecraft estuvo bien pero quiero una experiencia más completa pues los mods son muy geniales por eso por eso uno de mis motos favoritos que era towncraft era increíble porque todo lo que hacía será para que después construir y subir el de nivel el tierno por ejemplo habían niveles de crafteo que eran más avanzados mientras avanzadas que requerían materiales muchos muchos materiales para poder hacer un ingrediente era increíble es divertido pero yo no quiero eso en minecraft o por lo menos no a un nivel tan alto como el que había en towncraft o como hay en create y eso los objetivos de jugar en ambos es que dependan totalmente de ti creas el castillo porque quieres y creas el objetivo para tu mismo juego no digas que hagas eso y eso se trata marca exacto lo que yo creo yo sigo yo creo que es quien vídeo aquí tienes la razón y bueno mucha gente se toma muy en serio los comentarios en twitter y se enoja como bueno aquí dice por ejemplo lo que él mencionó dijo o sea alguien se lo tomó como que ustedes no entienden el núcleo del juego y sus y sus puntos son inválidos está refiriéndose a que juegos ambos y por lo tanto lo que ustedes dicen es inválido y él no dice que los puntos de ellos son inválidos sino que él las críticas tienen que venir de un lugar de una buena posición no pueden venir así de la nada entonces por eso pone esa perspectiva entonces por eso pone la gente quiere que el juego sea algo que no es entonces sin importar cómo lo respondan entonces cambiar el núcleo juego es no algo que los diseñadores salgan la ligera y eso es verdad al tiene que pensarlo mucho antes de añadir cualquier cosa porque si es si hace que los jugadores vayan a un camino pues baja va a dejar de ser minecraft por ejemplo y forzamos que los objetivos tengan un sujeto que los jugadores tenemos objetivos se pierde el aspecto ambos del juego y eso es lo que por ejemplo me pasó con los aldeanos el hecho de que yo tenga que jugar con aldeanos cuando no quiera porque si me va a sentir atrás de los demás jugadores me mata la pasión por el juego estoy muy de acuerdo y bueno entonces él dice alguien dice pero eso no significa que los jugadores tengan objetivos que quieran cumplir motivaciones y eso es verdad es el chiste del juego que la gente se inventa sus motivaciones y un jugador no quiere pelear con el dragón yo hago eso o visitar un bastión no tienen que hacerlos él dice absolutamente estoy diciendo que el que no debería ser el núcleo del juego tener objetivos y yo estoy totalmente de acuerdo con quien vídeos aquí pero bueno eso es en relación al juego el ideal de minecraft que yo creo que se ha mantenido durante los años a veces más a veces menos eso no significa que no me haya gustado por ejemplo cuando hayan puesto la primera bien a las cosas que no me gusta de minecraft últimamente es que faltan mobs como el guardián del templo un submarino cuando le añadieron el hecho de que yo tuviera que crear una granja gigante y farmearlo para sacar los cristales y con eso construir bloques me parecía increíble me gustaría que hubiera más cosas así y aparte era como a pesar de que estaba subjetivo el bloque no era no es importante para el núcleo del juego o sea yo no necesito prismarina para poder jugar el juego bien y no es porque quiero prismarina y yo creo que esto necesita más cosas que vamos a silenciar este hombre no es silenciado una vergüenza de persona que pena compartir nacionalidad con esta persona y que eso qué no quiero no quiero el juego me lleve a un ideal pero sí que me gustaría que hubiera más cosas por hacer sin que sean necesarias no sé si me hago entender porque por ejemplo últimamente por por ejemplo el sniffer pusieron el sniffer y te dan unas flores pero las flores son como pues y decorativas como los lapis marín pero como que el núcleo de ese ese ciclo del juego no es tan divertido como el que hay con los con los guardianes no sé si me explico pero igual es un modo pasivo y y moyan tiene una opinión sobre los más pasivos que no sé si comparto y no comparto pero bueno no seguir comentar más sobre el tema quiero cambiar la barra del tema y hablar sobre la votación de los mobs ya se sabe que va a haber un cangrejo y un armadillo no se sabe el tercer mob la gente especuló que iba a ser también una aunque una medusa creo que era y un una gaviota al final fue la especulación vino un leak que al final parece que era falso no sé bueno ya pusieron al cangrejo que en teoría es un mob que nos podrá dar su garra no sé cómo no sé si matándolo quizás la suerte quizás sea como las tortugas yo me gustaría que fuera con las tortugas que lo que si ocurre un evento como crecer o lo que sea pues pierdan la garra y tela de o algo así lo que encuentren algo y lo que intercambien con la garra y esta garra no es una garra porque si es una garra que tiene una habilidad y es la habilidad de poder agarrar objetos lejos y se ve muy bien lo único malo es que es otro y tener un inventario un inventario que no sé que se llena y que no hay nada que yo quiero desde hace mucho tiempo también en minecraft algo como un cinturón o algo que tenía como un inventario extra que solo te permite añadir objetos o armas no ser un cinturón en el que puedas llevar un pico extra o un el catalejo cosas así cosas que ocupan un slot de inventario al final probablemente no usas todo el tiempo pero quieras llevar encima todo el tiempo luego del siguiente es el armadillo el armadillo también tiene una utilidad que también me parece muy buena y es que el armadillo suelta el caparazón y nos permite con él hacer una armadura para los perros y yo creo que esto va a hacer que este mod gane porque la gente ama demasiados perros lo siento pero yo no puedo con los perros no soy perro amigo soy gate amigo así que ese modo no me llama la atención está bonita la utilidad y eso pero creo que prefiero ver el cangrejo de momento no sé cómo será el tercer mod aún mañana lo sabremos y en el tema con las votaciones que la gente se enoja mucho con esto y empieza a hacer tweets odiosos super odiosos sobre esto porque claro todo el mundo quiere que su modo fue gane y pues yo estaba viendo la serie de ales el capo de la última que estaba haciendo en minecraft y y él decía que él no le gustaban las votaciones porque la gente no sabe escoger al final del día que prefiero que los steps escojan y puede que sí que tenga razón a mí realmente me da igual si gana o no un mod yo hago el chiste en twitter de ojo no porque no ganó al mod pero realmente al final del día realmente no me importa si alguien votó por uno u otro y además hay mobs que ya que perdieron en votaciones o biomas que perdieron en votaciones y ya están en el juego entonces como que me da igual si lo ponen ahora o en 10 años y bueno volviendo al tema del de esto pues había gente diciendo como no meten los tres mobs es que un mod un mover puede hacer un juego él hace puede hacer minecraft entero en un día y es como una discusión que da vueltas por twitter una y otra y otra vez y es ya canzón aquí hay un modder no mire de que mod que que mod se hace a ver low poly modder no dice que que mod se hace bueno no va a creer que es modder es que aquí hay un modder pero bueno yo ya he leído opiniones de otros modders y dicen los mismos incluso hay gente que dice oh contraten modders y ahora mismo kim bidot era un modder y creo que él hizo el ethermod o alguien que él hizo la ethermod o sea quien más para que esté trabajando en moyan que el creador de la ethermod y ahora si la gente no le enoja en el caso este este modder está diciendo que eso que hay mucha información sobre la mafia de minecraft de los votos y hablar y otra formación común que es que los modders pueden hacer más en menos tiempo y él dice pero eso siempre algo bueno pone la pregunta aquí yo aquí antes de leer esto va a responder que para mí no es bueno porque como lo que dije antes que el juego de momento a otro añade muchas cosas va a pasar como con los aldeanos se va a desbalancear el juego horrible más va a haber un modo de jugar correcto digamos y va a ser horrible iba a ser el juego a ser espantoso porque va a perder lo que mencioné antes es aspectos ambos y yo no quiero en el juego porque creo que eso es un zambos no tiene que irse por todas las ramas no quiero que sea un lienzo en blanco no tan en blanco porque es más bien quiero que sea un lienzo en gris que me dé un color pero no me de todos los colores no sé si me entienden está bien que la gente haga mods me encanta que hay mods muy buenos ahora pero el juego no tiene que tenerlos bueno dice trabajo con modders soy parte de un team de mods bueno si debe ser de estos 15 mods que hay como luna pixel mods y eso que hacen packs enormes en súper gigantes muy buenos que todo el mundo debería estar jugando porque son muy buenos te puedo decir que es horrible es una cosa difícil hacer algo que se sienta vanilla es otra cosa que podrían estar añadiendo algo de juego y quizás la gente digan es de muy nemo no se siente vanilla es algo que pasó todo el tiempo también el modificado algo que se sienta vanilla que luzca vanilla y que funciona como vanilla minecraft puede ser pues siempre puede ser un útil interesante que vaya o sea tiene que ser algo que sea útil interesante que es valga la pena de añadir en el primer lugar y él dice esto es algo muy normal en cualquier juego no es sólo minecraft en call of duty moro forma y oro es lo que sea todo el tiempo hay ideas que se tiran a la basura y se rehacen conceptos enteros porque es parte de la implementación a una flor y está con las votaciones esto lo que estamos viendo estoy seguro que no hay ni una sola línea de programa de código programada porque no es necesario es parte del desarrollo es tener la idea dibujarla presentarla tener como unos puntos claves sobre cómo es yo hago coding todo el tiempo y la mitad del tiempo yo no estoy programando la mitad del tiempo estoy pensando cómo voy a hacer esto cómo lo va a implementar escribiendo esto puede ser así esto puede ser así porque hacer el código es la parte fácil tener la idea es la parte más difícil entonces eso que ellos han tenido ideas y las han hecho enteras porque puede pasar primero también por tanto esto que probablemente la idea está buena pero también escrito todo lo que planean hacer la van a programar y se dan cuenta y programando de que la idea falla por todos lados yo creo que es lo que pasó por ejemplo con los luciérnagas que dijeron oye no esto al final no va a ser así y por ejemplo ellos que ni tenían planeado porque se nota que tenían planeado que iba a hacer que las ranas se comieran las luciérnagas y votarán las life rocks al final les tocó cambiarlo porque se comieran a los a los slimes de madma los madma que eso y puedo hablar de un caso actual que me compete que es el de overwatch que por ejemplo en overwatch se había anunciado desde el 2019 que iban a hacer una versión pv como un poco rpg con árboles de habilidades y cosas así al final hace unos meses dijeron no podemos al final esto no funcionó nos tocaron lanzar la basura y la gente era como qué llevan haciendo durante años y lo más probable es que ya han hecho conceptos hayan diseñado habilidades las hayan programado las hayan probado tal pero algo no funcionaba algo hacía que la rueda se trabara yo para mí por ejemplo en ese momento pensé no el pv tiene un problema para mí pensó en lo personal pensaba los mapas no están diseñados para el pv no sé cosas así y bueno aquí continuando con esto me distraigo mucho pero eso que a veces ellos piensan que no debería ser full vanilla también pueden no sé vamos a leer esto en español tienen que mantener complemento un estilo básico o sea vanilla no tienen que trasladar cada característica sistema comportamiento cuando hace un mod probablemente el mod no sea compatible con todo lo que funciona en minecraft vanilla por ejemplo también vanilla se tiene que hacer todo compatible en teoría y entonces aquí menciona lo de que porque no añaden a los tres es muy simple no y entonces la pregunta es deberían hacerlo probablemente no pasa porque es que el chiste esto de esas votaciones en teoría es primero que la audiencia escoja o sea el chiste de la votación es que la audiencia escoja y poner a los tres y ya está es como bueno es lo que puede hacer la audiencia ahora hay gente que como dije antes no le gusta la idea que la audiencia escoja porque la audiencia escoge mal hay ejemplos de mobs que han sido votados que no son muy buenos como los phantoms pero bueno ese es el chiste que no para que una sola idea pase y luego si quizás vuelva no sé también esto él dice estos mobs no están bien definidos con ideas muy básicas conceptos entonces aún les falta una línea de desarrollo entera probablemente de medio año o más por ejemplo aquí menciona que los allies cuando los propusieron se pensó en hacerlos parte de la actualización del nether pero no sabían dónde ponerlos y era un diseño básico y simple pero al final no sabían dónde ponerlos por ejemplo dónde ponen el amo es una cosa que tienen que pensar hay muchas veces que pensar pero bueno no va a comentar más sobre esto me estoy enrollando y aquí esa recomiendo esto va a dejar los links de todo esto en la descripción por si quieren revisarlos y si no saben inglés pues pueden traducirlos aquí y ya está y bueno hablando de minecraft para terminar pues como me siento con el juego me han dado ganas de jugar especialmente por esto aunque esto todavía no está implementado en el juego entonces pues especialmente he estado viendo la salida de alets o sea normalmente estoy viendo siempre una serie de minecraft todo el tiempo pero casi que no me engancho en general o sea a menos que sea la de hito pero hito no sube mucho o estuve viendo germicraft pero tampoco es mi estilo como de de minecraft hito ver pero viendo la serie de alets oh my god me he sentido muy bien es muy divertido verla con alets digamos que tiene el tono de lo que me gusta ver en una serie de minecraft así que ha sido perfecto como que tiene aspectos técnicos pero él quiere hacer lo que se le da la gana no se deja llevar está muy bien es mi serie es la serie la recomiendo mucho por si no la han visto pero bueno tiene muchas visitas así que probablemente ya la han visto y eso él da opiniones también sobre el juego que no le gusta que le gusta bla 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 pero eso como dije antes yo sigo haciendo contenido en twitch y quieren seguir viendo cosas de minecraft pues también aquí quizás suba algún vídeo de minecraft en youtube algún día cuando llame de una idea de cómo quiero jugar sin sentirme atrasado como mencionando especialmente va a ser más fácil si esto es implementado yo estoy cruzando los dedos para que pase eso pero en fin realmente no sé cómo plantearlo yo tengo muchas ideas de cómo iba a ser mi serie de survival por ejemplo que al final siguen ahí pero como el juego ha cambiado tanto pues al final no sé si hacerlas pero si esto se implementa muchas como la que mencioné antes de hacer una base en cada idioma podrían estar muy bien implementadas con esto entonces por eso estoy esperando a ver si me pica algún día y diga o mojón pero voy a continuar mi mapa actual quiero ese mapa está bien no tengo ningún problema quizás quizás estoy pensando en coger y cortar la villa que ya tengo tengo una aldea donde saco menting si si todo lo de esto del cambio de aldea no sale pues voy a eliminar esa aldea voy a cortarla con un editor de mapa a mí no me importa cortar mi mapa todo el tiempo porque no le veo el sentido tener un mapa súper gigante a menos que tenga una cosa o sea si tengo aldea bases en cada aldea en cada bioma y pues yo no cortaría eso pero es mi mapa ahora mismo no tiene nada tiene mi base y ya está o sea lo único que tengo y bueno lo que hice en el net es lo único no tengo nada no tengo nada entonces pues no me importa si si la corto a cada rato porque no pierdo mucho y bueno me imagino que hay mucha gente que todavía se preguntará qué pasó con fernix 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 bueno algún día fernix va a volver eso va a pasar no sé cuándo tengo que rehacer esta página soy programador web y el receptor de turistas ahora en wordpress esto lo hizo omega y bueno nosotros yo he editado estas cosas wordpress es muy fácil de editar y de programar así que he estado bien quiero hacer enter esta página en el sistema que yo uso para que quede un poco más actualizada para que quede un poco más actualizada probablemente sigo usando los mismos logos y todo y lo más importante es que aquí están las descargas de todos los mapas por si alguien quiere visitar eh no ha subido este ah si lo subí mira esto de pronto tengo que actualizar todo esto entonces ya lo verán actualizado algún día incluso no tiene HTTPS o sea wordpress es horrible porque la gente usa wordpress pero eh eh y lo digo porque esta página que se están viendo aquí es una página que yo hice de overwatch que es como un creador de composiciones por si juegan overwatch y dicen no mira estoy en esperanza y está jugando el héroe que más odio dunfis y está jugando Sombra y Bastian y está jugando bueno Moira y no sé que que otro héroe de su pueblo odia a la gente en Mercy entonces dicen oh mira estoy jugando el PC va a jugar soldado Torjón que son buenos o diva no sé divas buenas y Ana Ana también se ve bien y soldado y y Vaz Batiste y bueno esto te dice que puedes jugar también puedes poner como el rango yo estoy en diamante así que pues lo tengo en diamante en general bueno yo hice esta página en esta página estoy actualizando todo el tiempo lo único que hago en general que aquí no se ve nada o sea parece que no tuviera nada pero en el fondo eh tiene mucho trabajo porque calcular estos scores requiere eh aprender estadística y ciencia de datos y cosas así entonces pues he estado aprendiendo he estado trabajando con Python bases de datos y cosas así también esta página tengo que la estado lo último que he estado haciendo es eh reworkear esta página entera para que funcione para que sea más fácil de editar la interfaz para que cuando quiera añadir algo nuevo no me cueste un ojo de la cara entonces quiero coger todo lo que aprendí aquí y moverlo aquí a esta página para que quede bien también tengo tenía un plan con alguien con un minecrafter de otra página relacionada con con creadores de contenido de cosas que al final pues estaba en pausa pero luego me pondré a trabajar en ello cuando por fin deje de estar trabajando en esto espero poder un día dejar bien bien hecha esta página tengo muchas ideas aquí y y no he hecho ni la mitad no he podido ni hacer la mitad porque hay que aprender tantas cosas especialmente lo de ciencia de datos me tiene muy enganchado y es lo que más me gusta aprender pero claro eso significa trabajar el backend y el frente del frontend está desiértico pues a todo lo que estaba aprendiendo el frontend lo va a pasar aquí para que la gente pueda conectar mejor a esta página y conseguir las descargas más rápido y interactuar con nosotros y si vuelve fénix pues para la gente va a ser más fácil estar aquí entrar aquí y decir oh mira puedo jugar si aquí quieres hallar la ip o lo que sea no sé pero nada creo que voy a dejar este vídeo hasta aquí muchísimas gracias a los que vieron esto es un vídeo muy random lo sé no muy editado pero necesitaba hacer este vídeo para hablar necesitaba hablar sobre temas que me tienen la cabeza aquí dando vueltas todo el tiempo sobre minecraft y sobre cosas y aparte no quiero que youtube me quite la monetización necesito esos 5 dólares al mes que son un horror de canjear aquí en colombia me mandaron un cheque y una cosa ahí que que no sé dónde canjear y luego se lo di a alguien para que para que me lo cuidara y ya no lo encuentra esa persona y bueno tengo que buscarlo a ver si saco un poquito de dinero ahí y no me muero de hambre porque también me estoy buscando trabajo como programador pero bueno yo como siempre me despido no es más nos vemos y nos vemos en un próximo vídeo directo a lo que surja bye bye bonus track y bueno es increíble y también me encantó esta imagen que hizo bueno este texto que puso basquimods el creador de los bueno los creadores de modpads más importantes que hay por ahora que explica muy bien también porque pues ocurre lo que ocurre con el tema de que se demoren tanto en hacer cosas y lo que sea que una de las explicaciones más importantes más interesantes siempre es la de mucha gente cree que pues bueno si moya tiene mucho dinero no lo vamos a negar contrate más desarrolladores y si y no porque al final del día no es como más desarrolladores más código más poder el tema no es el código es como si no sé consiguiéramos a dos o sea en vez de tener una una mujer embarazada para tener un hijo nueve meses consiguiéramos dos mujeres embarazadas para tener un hijo en no sé cuatro meses y medio o sea la explicación quedan un poco y una cosa que también yo digo que tienes razón este señor es que suele pasar pues lo que ya bueno lo comenté en el vídeo que aquí mismo lo dice que quizás si hacen una es que lo dice y que si la la característica que deciden añadir es muy muy de mod la gente va a decir oh es muy de mod pero luego si añaden algo muy vanilla dicen oh esto lo hace mejor los modos o sea hay como un equilibrio ahí que tienen que mantener que superen esto el tema de que tengan que tratar también todo el día hasta porque inviados podría no hacer esto o sea podría estar trabajando sus cosas y nunca leer twitter ni saber lo que opinamos aquí y lo hace y escribe hilos y estos hilos no son cortos esto toma tiempo y no sé si los harán en el trabajo si no los hacen en el trabajo está loco así que ahí eso también se come tiempo está revisando el feedback de la comunidad y lo que piensan así que es un trabajo fácil o sea stop pero bueno dejar estos estos hilos ahora por aquí porque me parecen muy buenos he visto otro ah no el que el que yo vi fue el que creo que ya lo había puesto ah la elimina creo que es no me acuerdo en caso ya se sabe el tercer mob uy está un poco alto ya se sabe el tercer mob es el pingüino va a hacer que los botes o sea los cerremos vayan más rápido cuando se acerquen definitivamente el cangrejo es la mejor cuestión ahora sí como siempre nos mató menos hasta luego bye bye